Con este asunto de la contingencia sanitaria en Nicaragua, te invito mañana lunes 15 de junio para que nos acompañen a las 6 de la tarde que voy a entrevistar al Dr. Ricardo Guerrero, un especialista en temas de seguridad social. El tema a abordar es acerca del subsidio del funeral ante el COVID-19. Anímate y sé parte tú también de esta entrevista. Puedes subir tus preguntas que con gusto el doctor las va a poder contestar. Gracias.